Voy a empezar con Leandro, viene desde la villa de Don Fadrique en Toledo, ahí tienen su ficha, 82 años, viudo desde hace 8, con dos hijos y cuatro nietos. Se lo decía Gloria antes, le ha costado venir, de los seis años que llevamos en antena, pues prácticamente los seis, ¿verdad? Tú lo veías el programa y tú, voy, no voy, voy, no voy... Pero sí, 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 te llamamos y no, ya iré, bueno, no sé, ya voy otro día. Y así nos ha ido toreando hasta ahora. Pero ha llegado el día. Pues sí, ha llegado el día. A que nunca es tarde, Leandro. Nunca es tarde, no. Bueno, pues bienvenido, de verdad. Nunca es tarde. Y gracias por la confianza y por el cariño. Exacto, la dicha va a ser buena, ya verás. Bueno, eso ojalá. Lleva 8 años solo, ha tenido sus intentos, lo iremos con tanto, pero ahora está solo y ha dicho, pues venga, me decido, voy a ver a Ramón y ya está. Sus hijos, como otros muchos, lo han abierto las puertas de su casa. Pero Leandro también, como otros muchos y muchas, es de esas personas que no les gusta molestar ni meterse en la vida de los hijos. Y como está muy bien de salud, está como un toro el tío. Está mucho más joven de la edad que pone en el DNI y es que está estupendo. Entonces dice, yo mientras esté bien no quiero molestar a los hijos, ¿verdad? Tú sabes que a ellos no les molestas. Ya, pero no. Sí, pero no. Eso mismo. Sí, pero no. Mientras tú estés a tu aire, ¿quieres estar? Yo a mi aire, sí. Eso también hay que defenderlo y hay que entenderlo, ¿eh? Hay que entenderlo. ¿Conduces? Bueno. Hoy me lo he encontrado por la mañana, cuando yo venía a trabajar, llegaba él. Y le digo, a ver este hombre que viene a verme. Hombre, Ramón, me dice, lo primero que me ha dicho, me dice, no era necesario que me hubieses venido a buscar con chofer. Si yo conduzco y voy a todos los sitios. Madre mía. Pues si yo voy a Benidorm y vengo y voy a la fe de Carabalda. Sí, ya lo sé yo. Pero, hombre, aquí os traemos, os llevamos, aquí sois como las estrellas de cine. Que no hacía falta esa necesidad. Sí, hombre, que sí, que nosotros lo hacemos. Pero a Benidorm entonces ha sido en coche. Joder. Pero si voy 40 veces, hombre, Benidorm. Ya lo sé. Bien, has estado ahí unos días, ¿no? Sí, hasta un poco he estado. ¿Y qué tal? Todavía estaba aquello un poco cojo. ¿Todavía un poco cojo? Sí. Todavía se nota un poco la falta de gente. Sí, todavía se nota la falta de gente. ¿Y qué haces por ahí en Benidorm tú? Pues por ahí ande puedo, el baile ande puedo. ¿Te gusta bailar y eso, no? Sí, me gusta bailar bastante. ¿Has tenido buen tiempo? ¿Allí ahora? Sí, tenéis buen tiempo. ¿Has venido con buen dolor? Ya se va tapando. Ya se va tapando. Ya va eso mejorando bastante. Vale, perfecto. Pues poco a poco a todas las chicas y chicos que soleís aprovechar los viajes del incerso, que tenéis casa por ahí, ahí está Benidorm a vuestra disposición. No hay falta tener casa. ¿Eh? Hay muchos hoteles. Ya lo sé. ¿Entonces? Si no me has que pagar ya está. No hay falta tener casa para ir a Benidorm. Es una buena política esta, ¿eh? ¿Para qué tenéis una casa? Te vas a un hotel, pagas y ya está. Es lo más barato. Lo más barato que hay, ¿verdad? Y así no hay que hacer nada. Si se atropea algo... Y ni limpiar ni nada. Ni nada. ¿Eh? ¿Y la comida, qué? Adiós, la comida, lo que te vas a coger. ¿Qué te ponen? ¿Bufete de ese para ponerte morado? ¿Bufete? Demasiado. ¿A que se come más ahí que en casa? Sí. ¿Está todo puesto allí? Se come más allí que en casa, sí. ¿Qué desayunas tú cuando vas ahí? Adiós, no te lo quiero decir porque yo te voy a gustar, ¿eh? Pues un café y un par de platos de dulces. ¿Un par de platos? No te exageros, no, de dulces. Me gusta mucho el dulce. ¿Cómo vas de azúcar, tú? Yo azúcar no tengo de nada. Vale. Entonces, bien. ¿Y luego comer, qué? Comer luego ya, pues lo que te va antojando en el buey. ¿Pero qué te gusta? A mí me gusta todo. Ya veo ya. ¿Y cenar, también? Claro, también. Si quieres venir a cenar, si no te ven a cenar, por ahí lo que sea. ¿Y luego al baile? Según a paño encuentres por ahí, ya. ¿Y vas solo con algún amigo? No, solo. Estas últimas veces, dos veces he ido ya solo. Y bien. Vale. Pero se va mal. Se va mejor acompañado. También estoy de acuerdo en eso. Por eso estamos nosotros aquí. Y por eso ha decidido Leandro venir e intentar encontrar aquí una compañera de vida. Nació, como les digo, en la villa de Don Fadric en Toledo, el mayor y único varón de tres hermanos. Su padre... Bueno, voy a hacerlo al revés. ¿Por qué eres el hijo del manco? ¿Por qué? Porque mi padre en la guerra perdió la mano. ¿Derecha o izquierda? La mano izquierda. Perdió la mano por aquí. Y se quedó con el manco. A ver, se quedó con el manco. ¿Y tú eras el hijo del manco? Eso es, el hijo del manco. ¿Y te sigue llamando el hijo del manco? Sí, a ver qué me van a decir. Es curioso eso. Cómo se van quedando los apodos, cómo se van transmitiendo. Sigue diciendo el hijo del manco, sí. Bueno, dice que en su casa no vivieron ninguna calamidad. Tenían unos padres muy trabajadores, a pesar de aquella época dura, ¿no? De niño trabajabas de día y estudiabas de noche. Con ocho años ya hacía las cosas que mandaba el padre. Pues como mi padre estaba así, de esa manera, sin mano, y éramos agricultores, a ver, agricultor, pues enseguida que pude hacer algo, pues me iba al campo. Tú le tenías que echar tus dos manos al pobre, claro. A ver, le hubiera hacía lo que podía. ¿Qué tal se apañaba él con una mano? Pues yo te lo voy a contar un poco. Terrible, ¿no? Tú verás, y que yo no podía nada porque todavía no tenía tiempo, para sacar agua del pozo. Sí. Para dar a las mulas, pues con la mano tiraba y dejaba la soga... La soga apoyada. En el brocal. En el brocal. Y con el pie... La paraba y cogía otra vez. Eso, otra vez. Joder. Tú date cuenta... Qué artista. Date cuenta lo que hacía para ver. ¿Con una mano? Con una mano, sí. Y con una mano araba. Araba con una mano. Una mano araba. Con una mano araba. Nos amoldamos a todo, ¿eh? Ayer. Oye, Leandro, me has dicho que tú aprendiste las cuatro reglas, estudiabas... Sí. Pero que te gustaba a ti estudiar. Sí, no me salaba mala. No pudo ser, pero te gustaba. Pero por la noche iba a la escuela, por el campo y por la noche... ¿Has echado en falta estudiar más luego de mayor o no? Pues no, ya me he apañado con eso y... Cuando te hubiese gustado. Sí, me hubiese gustado. Pues miren, otro chaval que no pudo ser. Sí, no pudo ser. Dice, de los más espabilados era yo en la clase. Y él aprendía rápido todo lo que le enseñaron. De chaval, me dice de mozo, era un poco lanzado. Se toca así la pierna. Y no quería ennoviarse, decía. Yo me veía muy joven, yo estaba muy bien. Bueno, pero eso era... Esto era... Mira. Mira, qué mozo más guapo. Chicas de aloe vera, ¿qué? Ahí está. ¿Lo estáis viendo? Tengo más escalagraduras en cocote que nadie. Sí, ¿no? Vale, vale. De reñir y de... Bueno, yo era uno de los más malos, por lo menos de los... Vale, vale. ¿Y qué hacías, bailar con las chavalas y eso? Eso no, eso fue después ya. Ah, más tarde, más tarde. Más tarde, eso fue después. ¿Pero novia no te apetecía a ti? No, todavía no. Íbamos a los bailes. Era muy joven. Dábamos la dávida a la novia, bailábamos con ella. Sí. Y éramos unos más del baile. Vale, vale. Con 20 años te vas a fijar en una vecina de toda la vida. Bueno, vecina, sí. El pueblo como es pequeño. Sí. Esto pasa, ¿eh? Sí. Estás toda la vida al lado y un día ya cuando se hacen más mozas te das cuenta de que es una chica guapa. ¿Y qué? Pues ya empezamos a hablar, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, ya empezamos a hablar. Salían por la noche. ¿Salí por la noche? Salían por la noche a los recaos. ¿A los recaos por la noche? Claro, los dejaban. Hombre, por la noche a la noche, tío. ¿Pero hacer los recaos por la noche? ¿Qué recaos hacían? Pues iban a comprar para la casa. ¿Por la noche? Sí. Por la noche, hombre, temprano. Nos van a hacer a las 12. Ah, pronto. Ah, vale. ¿Y tú ibas con ella? Sí, ya íbamos saliendo con ella. Vale. ¿Y luego volvíais? A ver, luego volvíamos ya. Pues una noche ya digo... Y tienes que pasar a hablar con mi padre, que mi padre también quiere saber lo que... Lo que tengo. Tú tenías 20, ¿no? Menos, por ahí, 19. ¿Y ella? Pues también así, más o menos. Era más o menos. Vale, vale, vale. Bueno, dos meses de estos paseos y tuvo que ir a hablar con el suegro. ¿Qué tal el suegro? Bien, eso fue todo mal. Sí, bien. Yo pensaba que la cesta era otra cosa. Pero me ha enseñado Leandro que la cesta es igual que cuando yo digo la carabina. Ya empezamos. Cuando había que salir por ahí, ¿qué? Había que ir con la cesta. Solo no, de eso nada. Íbamos al cine, había que llevar la cesta. O sea, la cesta era su hermana, por ejemplo. Una hermana o una amiga. ¿Y solamente se llama ahí en la villa de Don Fabric que la cesta? Allí se llama eso, la cesta se llamaba. O sea, lo que decimos aquí, la carabina o tal, o la escopeta, lo que sea, allí la cesta. ¿Y quién iba entonces? ¿Ibais al cine? ¿Y cómo os sentabais? No, hombre, el cine os sentábamos juntos y la cesta al otro lado. Venga, a ver. O sea, por ejemplo, tú serías con Marta... Sí. La pareja. ¿Y la cesta allí? Eso es. Vale, pero justos en el cine. Sí, hombre. ¿Y si tú hacías manitas, la cesta que...? Eso ya, la cesta, como sea oscura, pues oye, la cesta no iba a decir nada, ¿qué iba a decir? ¿Quiere oscura? A ver, en el cine sabes que se apagan las luces. Qué habilidad, ¿eh? No es. Había que esperar a que se hiciese de noche aquello del cine oscuro. A ver, sí. Lo que se pasaba mal era con esto. Eso era, sí, sí, esto sí lo teníamos juntos. Sí, pero había... Esto era lo malo, pasar la mano para el otro lado. No sé yo. Pero ahí estaba la cesta para cortarle la mano. Mira la cesta, ha hablado la cesta. La cesta. Ahí está la cesta para cortar. La cesta no decía nada. Mira, ¿se ha metido en el papel la cesta de repente? No. Ahí está la cesta. Dios mío, Dios mío, Mari Carmen. Claro, porque si, por ejemplo, no hubiese habido esto, tú con la chica... Claro. Pero estaba esto. Entonces, por delante, te pilla la cesta. Por aquí, te rompes el brazo. Aquello era imposible. Si echas por aquí la mano, la cesta que está al otro lado... ¡Pah! ¿Tú has ido a cesta alguna vez, Mari Carmen? Pues no. 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 Bueno. Eso ya se acabó, ya ha pasado de los años. Sí. Eso ya se gastó, ya lo... Yo necesito beber un poco para lo que viene ahora. Sí. Ve, ve, ve. El primer beso. Pues sí. Ya ahora, cuando sigas, ya te lo diré yo, creo que lo que pasó. ¿Por ahora no había habido eso? Pues no, porque fue eso más reciente que todas las cosas. Buah. Una noche. Una noche sale de comprar y viene y... Y al venir de comprar, pues al pasar a su casa... La de cosas que compraba tu novia, está todo el día comprando. No, hombre, estoy ya comprando, no, otra noche. Venía de comprar y venía con la bolsa de comprar. El esportillo, que se llamaba. El esportillo. Sí. Pues voy y le do un beso bien dado. Pero sin avisar. Al pasar. ¿Qué va a avisar? Pues el aviso no me deja. O sea, según pasaba. A ver. Beso al paso. A ver. Pero lo veo bien. Bien dado. Sí, lo hago un poco bien. Me agarré con el esportillo. ¿Te dio con la bolsa? Bueno, cogí el esportillo y... Bueno. Así que ya se pasó y yo qué iba a hacer, pues ahí me quedé. Ya van pa... Pero te dio bien. Pa' mi casa, ¿eh? Yo no sé lo que llevaría el esportillo, pero algo llevaría. Dentro. ¿Pesaba aquello? Sí, pesaba. ¿Y no te dijo nada? ¿Qué vas a decir? ¿Al día siguiente? Al otro día sabe, al otro día sí. Ya dice, de anoche me porté mal. No, y yo digo, tú verás cómo te podías portar. Y es lo que te puedo decir de eso. Beso al paso con el esportillo. Nueva modalidad de besos en compañía. Bueno, cinco años de novios. Sí, más o menos. ¿Luego hubo más besos o más esportillos? Hombre, ya no, ya, eso ya se acabó. Ya se mejoró aquello, hombre. ¿Y se cambia? ¿O siempre era en la puerta de casa? ¿O había ya algún rincón por ahí por el pueblo? No, luego ya salíamos a hablar a la puerta, hombre. Ya fuera la puerta. Sí. ¿Y los besos eran en la puerta? Ya se puso aquello más tranquilo. Vale, vale, vale. Bueno, pues, oye, que empecéis a hablar de boda. Pues, hombre, ya cuando llegó la hora, claro, sí. Claro. Ya que ya estábamos cuatro o cinco años novios. Vamos a casarnos. ¿Os casáis en el pueblo? Sí. ¿A las 12 del mediodía? Más o menos. Sí. ¿Me has dicho? Sí, asesorado. ¿Ahí en la iglesia del pueblo? Sí. Muchos invitados aquí, pone. 130 invitados. Sí. ¿Lo pasasteis bien? Sí, hombre, bien. Vale, y la puerta fue normal, bien. ¿Estuvisteis organizando la comida desde el día anterior? Es que era así. Para tanta gente había que prepararlo. En aquella época era así. Se preparaban los pollos el día antes. Pollo era el menú. Y ya era comida, ya había comida aquí el día. Perfecto. Solamente para las familias. Perfecto. Bueno, pues, vestía de blanco, tu mujer. Sí, hombre, claro, sí. Tú todo guapetón también, muy ilusionados. Y después de comer nada más, terminar de comer los novios, os fuisteis. Trena a Madrid. Ah, sí, se nos sacaron a Villacañas y tiramos para Madrid. Villacañas-Madrid y luego Madrid para Zaragoza y para Barcelona. Aquí vais a pasar el viajero. Sí, sí. Muy bien. Bueno, llegasteis a Madrid a las 11 de la noche. Estáis ahí al hotel. Sí. Pasad la primera noche. Sí, claro, sí. En el hotel de Madrid. Vamos a beber otra vez, Leandro. ¿También es poca agua? Vamos a pegar otro, otra vito. ¡Agua! Hombre. Te va a satisfar, hombre. No queda tanta agua. Si fuese alcohol estaba ya borracho todos los días. Claro. Esa agüita, agüita nada más. Bueno. Noche de bodas. Las chicas de alobera que han venido han mostrado mucho interés en saber cómo la pasaste. Las chicas de alobera que saben lo que ocurrió. Ya sé que es un poco personal, pero bueno. Que ya pasamos al hotel. Dice que se agra y dice que un rato lo salimos a dar una vuelta por ahí por Madrid. Por la calle Atocha. Y después de la calle Atocha enseguida. Para coger luego el tren y poder marchar al día siguiente. No, el tren ese día no. ¿Al día siguiente? Estuvimos ahí dos días en Madrid, ¿no? Ah, vale, vale. Y ya le digo, pregunto, ¿cómo vas del asunto? ¿Eh? Dice, adiós. Y dice, si me has venido desde Villacañas aquí. Lo tengo todo calado. Digo, ¿ahora me vienes con estas? Digo, ¿ahora me vienes con estas? Con ese ando que estaba yo. Y dice, toma. Y dice, como eso, ahí nos mando yo. Así que toda la... Toda la luna de miel en la oscura eso. vas a tirar el agua mala suerte con los días que hay, Leandro ya ves con los días que hay, eso mismo ya ves con los días que hay, a cierto dato eso mala leche pero lo voy a bien, ¿no? sí, hombre, ya lo voy a bien del todo ya normal pero ya sabes bueno, ya volviste del viaje de novios, de todo ya pues normal ¿en el viaje de novios al final hubo suerte? qué sé yo, no hubo que no, no hubo nada ¿eh? en una semana pues una semana que estaba tocalado nada pero qué periodo más largo este pues sí, 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 era largo te lo digo yo bueno o sea que ya fue a la vuelta ya fue en casa en casa, bueno, pues mira, también es bonito sí, claro y romántico en vuestra casa eso me parece bonito ¿qué tal arrancó el matrimonio? ¿tú trabajando mucho en el campo? sí, yo trabajando tu mujer en casa la ayudaba a sus hermanas a hacer punto que hacían punto con máquina hacían punto y cosas muy bien o sea que ahí bien, ¿no? sí, bien al año llega la niña sí y al de 18 meses luego el niño y qué tal ser papá pues bien, pero mal ¿eh? porque yo no esperaba tan pronto dos ah, tú querías esperar un poquito más para disfrutar un poquito más de la pareja, ¿no? pero bueno los hijos siempre son felicidad vale, pues sí pero trabajar más, claro y ya que eso mismo joder si que todos iguales para que me entiendan ya, ya jamás no se pueden devolver tú verás aquí se lo van a cargar bueno pues un matrimonio de los de la época con la parejita y Leandro trabajando mucho decía que echaba muchas horas porque la mentalidad de estos era de que no falte nada en casa ¿verdad? pues sí y nunca faltó nada al contrario no faltó nada ha criado su familia y tiene que estar muy pero que muy orgulloso ella siempre le decía cariño descansa un poco no trabajes tanto pero bueno era así la vida y bien felices que fuiste sí hay que quedarse con la parte buena Leandro hay que quedarse con la parte buena pero disfrutar no disfrutemos nada nada entonces no se disfrutaba por caso ni vacaciones ni salir ahorrar para esto ahorrar para lo otro todo el día ahorrando eso todo el día ahorrando todo el día ahorrando ¿eso estará bien o mal? pues no ¿y ahora para qué? ¿ahora para qué? lo que ahorremos si ya no estamos juntos o ya no estás o falta alguien ¿verdad? tú dime así que mira ahora ya que hay que a ver para qué esta lectura esta lectura que nos dan los mayores de la vida es una realidad para los que somos un poquito más jóvenes sobre todo para los que sois muy jóvenes la vida se puede ir en un momento y es bueno ser previsor y tener oye tus ahorrellos por si te van maldadas ¿no? pero como decía Leandro hace un momento trabajar matarte a trabajar ahorrar por si al niño necesita tal y la niña tal no sé cuánto y luego al final no disfrutas de la vida y te mueres ¿para qué el sacrificio? es que la vida nuestra la gente joven de hoy no lo sabe la vida nuestra no fuera más que trabajar para mañana para el día de mañana y para que ellos tuviesen una vida buena eso mismo para tener algo pero hoy no si hoy no quiere trabajar nadie si le están dando para que no trabajen no quiere trabajar nadie lo sabeis de sobra ¿no? bueno ¿para qué le voy a decir más? hay que escuchar a los mayores no quiere trabajar nadie ¿a dónde vamos a llegar? pues no lo sé pero este camino no puede llegar muy largo oye Leandro ahora llega la parte mala lo voy a contar rapidito a de mi mujer vale ya lo adelanta él ¿no? tenía unos 70 años fíjense compartió hasta esa edad una vida feliz con la que fue su mujer aquella chavala que le dio un beso y le pegó un zurriagazo de cuidado pues revisión rutinaria que esas hay que hacerlas allí el médico vio algo esto no tiene buena pinta y llegó la palabra cáncer como ha dicho Leandro la primera etapa de la enfermedad fue bien luego volvió y fueron dos años de enfermedad hasta que se fue se quedó con 72 años Leandro viudo y esta es la época peor de la vida de Leandro y creo que de cualquiera que quiere a su pareja me dice había perdido el amor de mi vida Ramón y jamás pensé que aquello dolería tanto eso es para que lo pasa para que lo pasa no se puede contar porque no para que se encerró en casa estaba tan triste que no quería ni salir fíjense que es un hombre divertido alegre positivo pero el palo y el mazazo de la muerte de su mujer le afectó mucho su hija fue la que iba tirando la que le llamaban a hacer cosas por la novedad del hijo en fin poco a poco pues fue saliendo como decía mi madre no hay mal que 100 años dure y por lo menos dominas el dolor y consigues seguir viviendo llevaba tres años viudo cuando conocía a una mujer en la feria de Manzanares una chica de Tomelloso en Ciudad Real empezaron con una relación de amistad hacían los viajes juntos las excursiones eso que es tan importante cuando uno se va a dar una vuelta estuvieron tres años juntos ya vivía con una hija en esas condiciones ellos no vieron bien convivir pero arrancaron una muy buena relación ¿qué pasó? pues que llegó la pandemia la relación se enfrió ya por la obligación tuvieron que dejar de verse y aquello aquello se acabó y desde el fin de esa parte de esa época dura de la pandemia no olviden que no se acaba de ir yo veía yo las noticias y decía desde el viernes han muerto 190 y tantas personas como si fuese una tontería que la gente se sigue muriendo que lo tengamos en cuenta ¿vale? pues desde entonces está solo y después de tantos años viendo el programa ¿verdad Leandro? y después de tantos años dándole nosotros el coñazo para que venga que si voy que si no voy así era como la margarita voy no voy voy a ir no otro día y así hasta que hoy está aquí y estamos muy contentos de que hayas venido estoy contento también ¿estás echando bien el día? bien ¿qué has comido hoy por cierto? hemos comido patatas mojete se llama allí en mi tierra ¿cómo? mojete patatas con carne eso se llama allí en mi tierra mojete mojete vale ¿y luego qué has comido? luego he comido lo después ya yo he tomado tortilla patata con pimiento no yo he comido pimiento con tortilla no y unos ¿cómo se llaman estos? los calamares calamares así que había la romana ahí fritito calamares y un pimiento dos ¿y de postre? de postre un plátano un plátano bien tomado ¿café no? sí también un café descafinado vale perfecto bien bien pues ya le ve salud de hierro está fenómeno coche conduce viaja le encanta ir pero dice esto acompañado tiene que ser maravilloso por eso está aquí sentado buscando a una señora como usted señora como usted que estará mirándome coja el teléfono haga el favor lo tiene ya vale se lo sabe yo se lo repito márquelo está aquí apuntado 925 950 950 y ahí ahora mismo le va a atender una compañera un compañero de mi redacción y si están ocupados salta un contestador automático dejan sus datos y le llamamos nosotros y no tiene que hacer nada más ya está bueno si quiere le doy algún dato más de leandro que busca una compañera de cerca que le guste viajar activa y que se cuide y que sea sincera sincera y cariñosa ¿a que sí leandro? hombre ¿tú crees que llamar a alguien? esperemos yo no que no va a llamar nadie pues si te ha llamado ¿se siente bien la gente? ¿alguno ha llamado? está llamado para mí no es para mí no es está mirando para ahí porque está mirando para el otro lado a Nieves que es su redactora y está diciendo a ver si lo he hecho bien ahora ahí está Nieves luego charlamos con Nieves ahora me chillará claro normal te va a chillar si lo has hecho muy bien que fama Nieves yo no chillo ¿sabes qué te diría ahora? ¿sabes qué te diría a Nieves? no ponga los brazos cruzados no ponlos así así aquí aquí encima bueno así aquí sí Nieves claro porque cuando la gente está así así es como que estamos enfadados no estoy enfadado nunca así que mira menos ahora no pero es el tema corporal así bueno venga una poca agua para que te vaya un rato sin beber agua 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 bueno cojo el teléfono yo o tú 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 que no entiendes bueno que yo también lo puedo coger lo que quieras tú no tú bueno le pregunto dos cosas y te la paso que te corresponde a ti vale hola buenas tardes buenas tardes uy que señora mamaja que tal buenas tardes como está muy bien y tú vaya calor eh de repente que calor verdad señora mucho 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 ha bajado las persianas un poquito las contraventanas no no está todo fresquito en casa que maravilla así hay que hacer ver el programa por la tarde la que hace mucho calor y ya saldremos cuando vaya cayendo el sol nos falta el programa del sábado y domingo tú ¿sabes? dicen todos los compañeros que encantados están deseando hacerlo pues que lo hagan que lo hagan que nos aburrimos en casa la soledad es muy mala tenemos que trabajar el sábado y el domingo también además sin pluses ni nada Manolo ¿qué? sí 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 están en los toros pues vamos a hacer el programa a los toros allí en los toros no hija no no estamos allí en la plaza y cuando nos vamos ya a la correa de toros y optimizamos el equipo técnico no hija no bueno este es un tema que ya hablaremos en otro momento ¿cómo se llama esta chica tan simpática? Araceli hasta el nombre tiene bonito Araceli Araceli ¿desde dónde nos llamas? de un pueblecito de Toledo vale que ya te lo dirá en privado vale a 112 kilómetros de tu pueblo ya la me dio no me miren no ¿cuántos años tiene Araceli? 8-2 uy sois quintos ¿estado civil? viuda ¿hace mucho? va a ser el día 30 de agosto 8 años vale ¿hijos Araceli? no tuve una niña murió bueno pues lo sentimos oye Araceli eh ¿te gusta viajar? lo primero que es importante para él sí como no hemos podido viajar ¿pero ahora sí? pues sí ahora sí vale eh él está buscando una señora que se cuide porque él está fantásticamente bien ¿tú qué tal estás de salud? yo bien gracias a Dios me alegro mucho ¿y qué te ha gustado a ti de Leandro Araceli? porque es sencillo una persona que hace reír a las personas y que es sencillo pues mira es verdad un hombre simpático que cae bien a la gente que tiene un buen corazón y que además es un hombre sencillo pues como los hombres de campo que han estado trabajando toda la vida y tienen ese buen corazón y noble que es lo importante pues os presento ¿vale? vale Ramón eh gracias por tu programa por favor cariño ¿lo hacéis vosotros? no tú lo haces con todo tu equipo exacto ya están están apuntándose para trabajar sábados y domingos todos ahora que bien eh Leandro en esa cámara que está ahí encendida ahí está Araceli así se llama la puedes saludar hola Araceli buenas tardes hola buenas tardes ¿qué tal estás hombre? bien gracias a Dios si no fuera la soledad bien pues bien pues muy bien me parece bien y gracias por llamar y ya te llamaré yo cuando me digas y gracias a ti por estar ahí bueno pues vale venga pues gracias hasta luego gracias a ti ya se lo voy sí sí Araceli que ya se lo daré más despacio pero así por lo menos para despedir bueno vale pero así tú que quieres que le dé como la del esportillo no tú quieres que le cogiste miedo al esportillo tú pero que por teléfono no te va a pegar le iba a coger miedo de esa manera que le da miedo a mandarte un beso a Araceli no un abrazo un abrazo mira muy bonito ya está bueno Araceli pues nada un besito muy fuerte y ahí está Nieves que ahora va a decir como te ha visto que ha estado bien Nieves fantástico claro claro sí 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 mira mira que está allí parece mentira verlo aquí después de tantos años a pico y pala exactamente pero bueno yo me alegro mucho ya le he dicho antes que él ya forma parte de la familia en compañía que lo que necesite estamos aquí y que si no es con Araceli lo seguimos intentando y a ver si y a ver si hay suerte bueno así será gracias Nieves por tu trabajo y después de tanto tiempo muy salada y muy guapa que es la Nieves muy salada muy salada Leandro que se te quiere que ojalá dentro de poco tengamos noticias tuyas que has encontrado una buena una buena pareja por lo mejor y que haga lo que ha hecho mucha gente aquí como Mari Carmen encontrar el fin de su soledad como vamos a intentarlo ahora también con Marta que es otra de nuestras invitadas recordarles también que hoy en compañía podemos dar dos jamones uno que se puede ir a la provincia que hoy teníamos prevista que es Albacete y otra para un público estupendo que hoy ha venido ¿qué tal chicos? ¿lo estáis pasando bien desde la Lobera? ¿sí? bueno además un buen público que aplaude que se emociona que está pasándolo bien por lo menos están yendo están pasándolo muy bien están yendo ¿qué más quieren? de eso se trata ¿verdad? de emocionarse y de pasarlo bien volvemos enseguida en compañía nos vamos con música